Hermanos catedráticos, con pelus y unidad, brindemos por nuestra amistad, por nuestra fraternidad. Desde el corazón de Bolivia, llega Semilla. Para mis compadres, Rodrigo y Miguel, Semilla les canta, hermanos catedráticos. Hermanos catedráticos, con pelus y unidad, brindemos por nuestra amistad, por nuestra fraternidad. Hermanos catedráticos, con pelus y unidad, brindemos por nuestra amistad, por nuestra fraternidad. Aquí está la juventud, presente en el gran poder, con mucha fe y humildad, tarda llegando hasta tus pies. Aquí está la juventud, presente en el gran poder, con mucha fe y humildad, tarda llegando hasta tu alza. Mis colores, se vestirán con mi amor, no hay como los cates, hermanos de corazón. Mis colores, se vestirán con mi amor, no hay como los cates, hermanos de corazón. Compadre, Gonzalo Vilca y señora, brindemos por nuestra amistad, por nuestra fraternidad. Este es el cariño, de la gestión, 2024. Hermanos catedráticos, con pelus y unidad, para la abomenada juventud, San Pedro, residentes de Achacán. Tu grupo se mirará. ¡Abra paso! ¡Que aquí llegan los catedráticos! Hermanos catedráticos, con que luz y unidad, brindemos por nuestra amistad, por nuestra fraternidad Hermanos catedráticos, con que luz y unidad, brindemos por nuestra amistad, por nuestra fraternidad Aquí está la juventud, presente en el gran poder, con mucha fe y humildad, acá llegando hasta tus pies Aquí está la juventud, presente en el gran poder, con mucha fe y humildad, acá llegando hasta tu aludar Mis colores, se vestirán con mi amor, no hay como los cates, hermanos de corazón Mis colores, se vestirán con mi amor, no hay como los cates, hermanos de corazón Vamos hermanos, que hermoso de vida, hermanos de corazón Mis colores, se vestirán con mi amor, no hay como los cates, hermanos de corazón Colores, celeste y blanco mi amor Muy como los capés, hermanos del corazón ¡Cate! ¡Caticos! ¡Cardozón!